Sebastián Plut escribía esta semana para Página 12 y se hacía una muy buena pregunta que titulaba su columna ¿Por qué alguien cree lo no creíble y lo reproduce? Insisto, es una buena pregunta especialmente para hacernos en un día como el de hoy. Me quedo con esa pregunta que en otros términos hemos venido planteando aquí. El tema de este sábado, en realidad el tema de enero después del documental de Netflix, es la muerte, sigue siendo, la muerte del fiscal Nisman. Y aquí son válidas y fluyen naturalmente este tipo de preguntas, este tipo de cuestionamientos. ¿Por qué hay quienes deciden reproducir y defender con vehemencia aquello que no terminan de comprender o que no terminan de creer, ya que no tiene ningún tipo de asidero? Creer, en este caso, no puede ser un acto de fe. Tiene que haber necesariamente elementos que sostengan esa teoría. No parece sensato sostener y defender una supuesta verdad, solo porque se ajusta perfectamente a lo que yo desearía o preferiría como realidad. Hay allí una diferencia abismal entre lo que es y lo que a mí me gustaría que sea. Y esa diferencia es apreciable principalmente para quien oficia como comunicador, o si prefieren, como operador político en un medio de comunicación, y elabora noticias a la carta, presentando datos, a veces datos que resultan inventados, de manera antojadiza, para describir un escenario que fue elegido por conveniencias políticas o de otra índole. Gran parte del periodismo ya no se ocupa de reunir fuentes. Es una novedad esto que estoy diciendo, ¿no? No se ocupa de reunir fuentes ni datos para contar lo que ocurre. Lamentablemente, las fuentes y los datos confiables fueron desapareciendo sin ocasionar grandes demandas o quejas por esta desaparición, justamente. ¿Por qué se fueron reemplazando? Bueno, justamente por encontrar una perspectiva para poder narrar aquello que le interesa o le conviene que ocurra a quien escribe o a quien habla. Los que estudian qué ocurre en Argentina con las prácticas periodísticas vienen denunciando que no existe prácticamente un chequeo de la información que se publica, denuncian la inexistencia de una o más fuentes que puedan citarse y, en contrapartida, un abuso de supuestas fuentes que, off the record, traen a la escena esa información que se necesita sin mayores garantías. Una fuente que incluso puede ser hasta inventada, ¿no? Inexistente. Por supuesto que los referentes políticos también conocen la diferencia entre lo que es y lo que les gustaría o necesitarían que sea. Y en la cobertura de este caso, en la cobertura de la muerte del fiscal Nisman, hemos visto absolutamente todo tipo de especulación en pos de sostener la teoría de un asesinato de cuyos responsables no existe ni la menor pista. Cinco años pasaron. No tenemos la menor idea de quiénes pudieron haber sido si nos apegamos a esa teoría de que hubo un homicidio. Hoy, esta tarde, va a haber un acto al cumplirse cinco años de la muerte del fiscal de la UFIAMI, Alberto Nisman. Pocos van a decir, aunque es indisimulable, que tendrá un perfil claramente opositor y que el manoseo y la utilización política que hizo Cambiemos de esta muerte se ratifica hoy con la aparición pública, la primera en un acto desde que perdieron las elecciones, de quien resulta la presidenta, la titular de ese espacio político que es nada más y nada menos que Patricia Bullrich. Bullrich que no tuvo ningún empacho en sacar provecho de la causa desde el primer instante y que siendo ministra de Seguridad, hacía comparaciones como esta. Escuchá. ¿Lo mataron? Yo no lo puedo decir, pero mirá, vengo de... Llegué diez minutos tarde porque estaba mirando una serie que se llama Tirador, ¿no? Y hay una escena donde la mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos especiales, le pone la pistola así y de golpe una persona totalmente cubierta tira un piolín y lo hace suicidar. Te juro que me agarró, pero yo no puedo decir. Hay varias escenas. Es la justicia. Yo no lo voy a decir. Hay una serie inglesa que también tiene eso. Pero es terrible, impresionante. Terrible. Simulan exactamente lo mismo. Pero me agarró, no sabés lo que... la sensación que tuve. Yo no lo voy a decir, pero lo dice, ¿no? Habla de una serie en donde hacen suicidar a una persona. Esto, como una opinóloga más, ¿no? Patricia Bullrich, insisto, en ese momento ministra de Seguridad, aparte involucrada en este tema desde el comienzo, haciendo ese tipo de conjeturas, carente de cualquier dato que tenga que ver con la realidad o de cualquier prueba. Increíble lo que dijo. Es increíble, la verdad, que esta mujer haya desempeñado el rol de ministra de Seguridad durante cuatro años, resistiendo en su lugar, incluso después de causas como la de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, con la reivindicación del gatillo fácil, la teoría Chocobar, la modificación del protocolo para la utilización de armas por parte de la policía, un cheque en blanco para disparar en cualquier circunstancia. Asombroso que nada, nada haya logrado moverla de su cargo. La explicación, claro, el gobierno para el que trabajó respaldó cada una de esas locuras, y el poder mediático también, porque si no, otra sería la historia. Por mucho menos hubo, hubieron funcionarios en la historia que tuvieron que apartarse de su cargo. Bullrich será hoy una de las principales oradoras. Va a decir que lo de Nisman es un magnicidio, van a volver con la figura del magnicidio, va a cargar contra sus rivales políticos, de manual, ¿verdad? Y defenderá la pericia de gendarmería, que a estas alturas genera muchas más dudas que certezas. Podemos preguntarnos qué va a pasar si se revisa efectivamente lo actuado por gendarmería, esos resultados que contradicen a la primer pericia, y que sirvieron de sustento para seguir hablando de homicidio, y se constatan las irregularidades sospechadas. ¿Qué ocurriría? Bueno, en principio la que va a tener que dar explicaciones sería la propia Bullrich, de quien dependía entonces esa fuerza, y por supuesto, esta tarde Bullrich va a pedir justicia, pero sólo esa que ella podría aceptar, la justicia que diga lo que ella pretende que debe decir. La familia del fiscal, la DAIA, la AMIA, las organizaciones de la comunidad judía decidieron no participar del acto, es todo un dato. Tampoco estará la asociación de fiscales. La utilización de este caso por parte de las fuerzas que integran el gobierno, que integraron el gobierno hasta diciembre pasado, ya es demasiado obvia, y la ausencia de elementos a cinco años que corroboren la hipótesis del asesinato es llamativa. ¿Cómo es posible, y no van a poder decir que el kirchnerismo no dejó avanzar la investigación en este caso, ¿cómo es posible que en estos cinco años no haya podido resolverse? En un departamento prácticamente inaccesible, cerrado por dentro, sin huellas, sin alterar el orden de la casa, sin muestras de defensa por parte del fiscal, ¿cómo es posible seguir sosteniendo sin dudar que se trató de un homicidio y además acusando convenientemente a quienes políticamente están en la vereda del frente? Esa utilización política es sencillamente decadente, irrepudiable. Y en todo caso, esta oradora, Bullrich, podría también explicar por qué le puso a Nisman la presión de ir a declarar al Congreso sabiendo que no estaba del todo convencido de hacerlo, que le tenía miedo a la prensa, que estaba sufriendo una fuerte presión, que le tenía miedo también en ese momento a la aparición de la oposición y además que no tenía en ese momento Nisman pruebas contundentes que respalden esa grave acusación que estaba por realizar. Utilización política, eso es lo que hizo Bullrich desde el primer momento y eso es lo que va a seguir haciendo Bullrich esta tarde. Comunicar lo que no parece creíble o confundir a esta altura, puedo decir, a quien quiere, pretende y se deja confundir. Elisa Carrió acompañará ese documento, se puso al hombro la convocatoria del acto de este sábado y arremetió en las redes sociales declarándose judía espiritual y asegurando que lo de Nisman fue un crimen político en el que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estuvo complicado. Yo creo que si en la Argentina hay una justicia que quiera reivindicarse como un poder autónomo que no está para colaborar con operistas políticas o persecuciones sino sencillamente para investigar o impartir justicia tienen que llamarla hoy mismo Elisa Carrió. La tienen que llamar y tienen que pedirle las pruebas que los investigadores no pudieron encontrar en cinco años y que ella supuestamente tiene para sostener una acusación tan grave. ¿O es que vamos a vivir eternamente en la Argentina donde cualquiera puede acusar cualquiera puede decir cualquier disparate sin que existan consecuencias? Mínimo, un llamado a la justicia. A ver Carrió, ¿qué tiene usted para fundamentar esta acusación tan grave? Naturalizar este tipo de intervenciones este tipo de acusaciones mediáticas de utilización es resignar la importancia de la verdad que a estas alturas ya se ha perdido entre titulares, editoriales especulaciones, acusaciones infundadas entre operetas judiciales, políticas, mediáticas ¿a quién le importa la verdad? ¿a quién le importa la justicia? Está claro a quienes no ni la verdad sobre Nisman ni la verdad sobre la AMIA Está claro que en un país que respete la democracia la verdad puede ser vista desde diferentes lugares pero nunca, nunca la verdad puede ser descartada.